El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que luego de la reunión con autoridades estadounidenses, el gobierno de México le hizo ver a Washington que las medidas migratorias están dando resultado, que son permanentes y los resultados además irreversibles. En rueda de prensa ofrecida este día en Washington, el canciller dijo que la reunión con autoridades estadounidenses transcurrió en términos amistosos. Los temas que se tomaron fue respecto a migración, la estrategia mexicana, que ha dado resultados importantes para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley, por lo que se ha observado un descenso significativo, dijo Marcelo Ebrard, quien además reveló que tuvo un breve encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que este, según Ebrard, le expresó su agradecimiento por las medidas migratorias en la frontera sur que ha implementado el gobierno mexicano. Dijo que del encuentro no se tocó el tema de los aranceles y reiteró que México está muy lejos de convertirse en el tercer país seguro. Y mientras en Estados Unidos el canciller Marcelo Ebrard dice que en Estados Unidos le han dado aprobación a la política migratoria, bueno pues no piensa lo mismo Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, quien ha considerado que la estrategia migratoria del gobierno de la Cuarta Transformación significa un retroceso en materia de respeto a los derechos humanos. Este duro comentario a nuestro país se hizo en el inicio del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su edición número 42. Y lo volvió a hacer el subdelegado médico del Issste en Michoacán, Juan José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas en Michoacán, habilitado como funcionario médico del gobierno federal, en el Issste se refirió esta vez a las mujeres como nalguitas. En Michoacán resurgieron las voces que exigen su inmediata destitución por esta forma de expresarse y referirse a las mujeres. Pero este martes, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa, salió en defensa del funcionario. Dijo que lo que debe hacer es ofrecer nuevamente una disculpa y llamó a que todos nos perdonemos. Y finalmente, más a jalones que de ganas, la Secretaría de la Función Pública confirmó a través de un comunicado de prensa que ya se abrió un expediente de investigación en torno a la Declaración Patrimonial de Interés del director general de la Comisión Federal de Electricidad, el polémico Manuel Barlet Díaz. Y los que la volvieron a hacer, se veía venir, y así va a ser hasta que ellos quieran, son los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes anunciaron un paro de labores desde ayer y hasta el próximo jueves demandan pago de quincenas y prestaciones atrasadas. Esto en Michoacán, aquí en la Ciudad de México, maestros de Oaxaca, también de la CENTE, bloquearon los accesos a las instalaciones en la Cámara de Diputados, en donde esta tarde fue un verdadero caos. Se analiza el presupuesto, pero los maestros están en lo suyo y en la Cámara de Diputados está atorada la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa. Así que lo que parecía un suelo parejo y terzo con la CENTE, pues ya está claro que, al menos con ellos, no hay cosa que alcance ni acuerdo que logre superar sus expectativas. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. En nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, que tenga muy buena noche, los esperamos mañana, mitad de semana, en la transmisión de Claro y Directo MX, en vivo, en puntos de las 2.30 de la tarde, en redes sociales, claro, aquí, y en radio también, 22 estaciones en todo el país. Mi nombre es Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.